Familias, pero sobre todo público infantil, fueron los asistentes que en la tarde-noche del miércoles disfrutaron de una nueva actividad programada por el ciclo Este Verano Me Quedo Contigo, diseñado por la Delegación Municipal de Cultura. En esta ocasión el espacio público elegido fue el Boulevard Francisco Riverola, donde la compañía Teatro Imaginario de Títeres puso en escena la obra Cuentos para la Igualdad. Otra actividad con la que la población palaciega pudo divertirse de forma gratuita y al aire libre. En este espectáculo las marionetas eran las protagonistas de la historia. En ella, Nudo, un perro de tres patas que escribe cuentos, narra diversas historias en las que los personajes representan situaciones cotidianas para poner énfasis en valores como la igualdad, la discapacidad, el altruismo y la importancia de ayudar a los que más lo necesitan. Una obra con un trasfondo social y educativo dirigido a toda la población, pero especialmente a los más pequeños.